Mi nombre es Andrés Olángel Duarte Rosales, soy de San Andrés, de la vereda Listará, orgulloso 100% santandereano, trabajador campesino, orgulloso, espero que le guste la canción. Desde que tú ya no estás, me mata la soledad, ya no sé ni qué hacer, con mi vida hoy amor, sé que te fallé, te pido perdón, por lo que sucedió, no era esa mi intención, lastimar tu corazón, esa no era mi intención, te lo juro por favor, cree en mi oración, sé que te fallé, no merezco tu perdón, te lo juro amor, no era esa mi intención, pero escúchame, no te quiero perder, por ningún motivo amor, dame otra oportunidad, y te demostraré, que me voy a cambiar, que puedo ser mejor, para nuestra relación, aunque te alejes de mi vida, no podrás ocultar, esas heridas que he causado, hoy en ti amor, aunque no merezco, tu perdón, pero te lo juro amor, no esa era mi intención, listo.